¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me hagas, no me hagas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señorita, pero también no me hagas ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No me hagas, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? Interpretar el sentido de la palabra que me he dedicado Pero el calor de tu mirada Mas se sentí como la más bella, señorita Niga honen, niga honen, se Que ahí hermano que da sota hay, señorita Deja a ti, mohobbat que Sari dunia me eckí zubá hay, señorita ¿Quién eres tú? Mujh se ahora no te pharo ¿Quién eres tú? 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 Mujpan.